qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión quiero hacer un vídeo para agradecerles su apoyo hemos logrado los 10 mil suscriptores gracias a ustedes amigos estamos en septiembre del 2024 ya casi terminando el año para esta ocasión quiero contarles cómo es que llegué a este país y algo de mi trayectoria en este país ya que estoy agradecido con ustedes que me siguen y quiero pues que sepan de dónde vengo pues yo vengo de san luis potosí en así por allá en un ranchito los que conocen de san luis pues ahí déjenme su comentario que los que son de san luis déjenme un like síganme si no me siguen soy de allá del lado de río verde san luis potosí para allá adentro un ranchito yo creo como muchos de nosotros venemos de de ranchos que por eso venemos eeuu para una mejor vida porque pues en nuestros ranchos no hay mucho trabajo pues los que están en la ciudad pues les va mejor a ellos por eso menos personas vienen para acá a mí me trajeron a este país a la edad de 12 años casi va a cumplir 12 años faltaban unos meses yo creo como muchos de ustedes que me escuchan pasamos por el río venía mi mamá mi prima mis dos hermanas y mi hermano chico yo era el uno yo era el más grande aparte de mi prima pasamos por la ciudad de miguel alemán recuerdo muy bien que a mí me dio mucho gusto porque íbamos a pasar el puente pero ya era el puente para venir para este lado y pues uno bien inocente y ahí nomás se me quedaron mirando ya nos quedamos ahí como a las tres de la mañana nos pasamos el río unos muchachos que nos pasaron inflaron la lancha de aquel lado del río y ya nos pasamos a bien silencio todo bien silencio yo ni toque el agua del río llegamos a este lado a un pueblito que se llama roma roma texas y de ahí para acá nos separaron a mí a mi hermana la que sigue de mí luego a mis otros dos hermanitos que estaban chicos este se vinieron con otra pareja y mi mamá y mi prima como ya eran mayores ellos se vinieron en un camión en un troque arriba en la cabina y a nosotros nos pasaron con papeles de otros niños yo nada más me hice que estaba dormido y así no preguntaron nada y llegamos a este estado de arkansas aquí es donde vivo en arkansas empezamos a la escuela yo no quería ir a la escuela por la inocencia de uno yo no quería ir a la escuela yo me quería poner a trabajar ya me creía grande dije ya no necesito trabajar ya me pongo no necesito estudiar me pongo a trabajar pero no pues que me iban a dejar mis papás me meto a la escuela aprendo inglés empezaron las borracheras por ahí de los 16 años más cosas más drogas de otro de otro tipo y por ahí cosas que a veces uno tiene que pasar para hacerse más más fuerte en la vida anduve en los malos hábitos a los 16 años de edad me salí de la escuela pues como ya no estaba en la escuela le di rienda suelta a los a los vicios porque tenía dinero no tenía nadie quien me mandara muy muy estrictamente y pues yo me ponía a tomar con mi papá imagínense ustedes yo tenía 16 años y poniéndome tomando con mi papá él toma tranquilo él no es borracho tampoco para que no piensen que él era el que me el que me las daba no así con los amigos hay uno va aprendiendo cosas que no son tan buenas a veces pero te enseñan cosas en la vida después me puse a trabajar en el decking que lo que quiere decir es que yo le cortaba play wood a uno a unos que lo andaban poniendo arriba que donde después va el shingle el roofing y duré hay unos años después yo iba al roofing cuando podía de vez en cuando a los pollos en la cachada de pollos para tyson aquí donde vivo hay muchos muchas polleras me enseñé a cachar pollos que no me gusta ese trabajo está muy mal pagado y pues es mucho esfuerzo pero bueno ya es otra historia ojalá algún día esa se ponga mejor ya después cayó granizo en el área donde vivo y fue fue donde yo me empecé a involucrar más en el roofing como a los 17 años tenía tal vez que me fui al roofing no me gustaba porque no me gustaba por las alturas porque hacían muchas casas paradas 12 12 y pues da miedo en esas casas me caso tenemos nuestros niños mi familia empecé mi compañía cuando iba a tener mi primer niña gracias a dios muchas personas me ayudaron me ayudaron a aconsejarme cómo hacer un estimado cómo hacer esto otro y pues ahí me he ido enseñando a trabajar más en traer tu propio negocio porque es diferente cuando rufas arriba cuando tú manejas el negocio ahí hay más responsabilidad pero puedes ganar más dinero pues yo creo que es un resumen algo rapidín de lo que ha sido mi trayectoria en este país yo creo que yo estuviera en mi país y no me hubieran traído para acá hubiera empezado hay algún negocio pero pues dios sabe por qué pone a uno aquí ahora con familia hijos aquí nacidos es difícil pensar en una vida en méxico pero hay que disfrutar donde estemos verdad con que estemos con salud en méxico pues tratamos de visitar cuando se puede ahorita próximamente voy a ir en noviembre así que allá los voy a hacer un vídeo de cuando vaya para allá y a visitar a nuestro méxico ahí compárteme tú de qué estado eres de méxico de qué país eres que pues somos hispanos y somos muy trabajadores amigos y pues la vida en el roofing pues es bonita ha sido bien a mí mejor yo me gusta trabajar en mis trabajos hacerlos yo mismo también me gusta andar encargado y checando mis trabajos pero hay veces que que te sientes bien haciéndolo tú mismo moviendo tus manos poniendo tu propio esfuerzo han sido momentos buenos momentos difíciles me quebré una mano una vez se cayó la escalera de un piso que tenía mucha acera y pues me quebré mi muñeca y hasta hasta la fecha cuando hago fuerza mal este todavía me duele los que los que se han caído que han tenido un accidente y se han quebrado algún hueso me van a entender que está peligroso pero aquí estamos amigos de nuevo muchas gracias por su apoyo muchas gracias la verdad que yo me siento un privilegiado de poder hacer vídeos para ustedes yo creo que he tenido mucho apoyo de ustedes mis seguidores porque siento que que me ha que ha agarrado cosas que yo no pensaba lo he agarrado muchos comentarios buenos que que ustedes me mandan yo con eso estoy contento y mi canal está chico pero para mí es muy grande porque ahí estás tú apoyándome y porque pues tenemos que compartir lo que tengamos positivo para que más personas vivamos mejor más hispanos que esto vinimos a este país si ya estás en este país viniste cruzaste tal vez como yo cruce por el río hace el esfuerzo lucha por un mejor futuro tú puedes tu familia te está esperando acuérdate que tienes tus papás tus hijos tal vez y no pierdas el tiempo todos podemos tener vicios pero no te claves tampoco porque tienes que ayudar a tu familia tienes que vivir diles cómo viven allá que te mandan unas fotos un vídeo cómo viven y vas a ver que a veces nos ponemos cómodos porque pensamos que están bien pero no están bien porque uno aquí vive cómodo porque estamos en eeuu pero en en el país de uno pues uno tiene muchas cosas que uno necesita así que amigos muchas gracias cuídense por allá en esos techos donde andas que dios me los bendiga y gracias por su apoyo amigos hasta luego